Gran preocupación existe a nivel nacional por la lamentable cifra de accidentes en las playas, lo que ha multiplicado los rescates y que a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido por la Armada dejó nueve personas fallecidas en las dos primeras semanas de enero. La autoridad marítima recordó que todos estos accidentes se han registrado en playas no aptas para el baño y que de las 900 existentes en el país solamente 114 están habilitadas ante lo cual se recomienda a los visitantes informarse previamente en una aplicación especial. Y para esto pueden descargar una aplicación que se llama Playa Chile en la cual es sumamente fácil utilizarla y pueden descargar y verificar cuáles son las playas aptas y no aptas para el baño e incluso salen divididas por región. La aplicación también contiene consejos de seguridad y un aspecto muy importante es que informa sobre los fenómenos de las marejadas que afectan a nuestras costas. Junto con entregar información la Armada realiza patrullajes permanentes para reforzar la seguridad de los bañistas y de las personas que practican deportes náuticos y navegaciones recreativas. Gracias por ver el video.